En el tema del salario mínimo, nosotros consideramos que es justo un incremento salarial, pero las empresas están severamente golpeadas y no existen condiciones para un incremento salarial en este momento. Ustedes bien saben que la reforma tributaria vino a golpear a las empresas, han cerrado más de 4.000 empresas, se han perdido miles de empleos y aquí, como les dije anteriormente, deberíamos estar enfocados en ese tema y no en agudizar las medidas en contra del sector empresarial. Más bien, el gobierno debería facilitar esta economía para que podamos nosotros recuperar esos más de 200.000 empleos formales, pero también los miles y cienes de miles de empleos informales que se han perdido en el país. Nuestra economía se ha hecho más pequeña, aunque crezcamos levemente en el 2021, que son las proyecciones que tenemos de varios expertos, nos tomará varios años retomar los niveles del año 2017. Adicionalmente a lo anterior, estimamos que el desempleo abierto del 2020 fue de aproximadamente 200.000 personas y que le incremento y que ha incrementado la situación de pobreza en el país. El desempleo lo que te hace es disminuir el consumo y lo que se hace al disminuir el consumo en una economía que se ha hecho más pequeña, lo que estamos teniendo es prácticamente afectaciones duras a lo que es la estabilización económica del país. Creemos nosotros que adicional al anterior, nuestra preocupación es la estabilidad del empleo formal, cualquier costo adicional pone en riesgo al empleo, por ello la importancia de generar políticas para la sostenibilidad de las empresas y conservar el empleo. Y también creemos en este tema de que hay una ley que es la que rige el salario mínimo y aunque tenemos ahorita el tema de cuánto es la inflación que tuvimos el año pasado que anda por el 2.93 por ciento, al día de hoy no tenemos el número exacto de cuánto ha sido el decrecimiento en el país, porque hay organizaciones y organismos multilaterales que asumen que anda entre un 6 menos 6, otros dicen menos 5, otros dicen menos 4, el gobierno habla entre 1.5 y 2.5 por ciento. Entonces, por lo tanto, mientras no tengamos nosotros un dato exacto de cuánto fue el decrecimiento formal o una cifra oficial del gobierno, cuánto es el decrecimiento, no podemos decir nosotros cuánto verdaderamente va a ser el incremento salarial. Pero creemos que no debería en este año, especialmente que es un año electoral, pero también tenemos que ver que este salario mínimo va a regir para el 2021 y todavía no sabemos cómo se va a comportar el tema del clima, la agricultura, cómo se van a comportar los sectores económicos, por lo tanto, creemos nosotros que no debería haber un incremento salarial. Yo creo que el gobierno donde debería estar enfocándose es en subir ese techo del IR de 100.000 Córdoba a 200.000 Córdoba para que podamos tener los trabajadores puedan tener mayor ingreso, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo, podamos, con esa excepción de 100.000 a 200.000 del IR, puede haber más dinámica y más consumo, ¿me entiendes?, de los trabajadores, ¿verdad?, hacia la economía.